Y así sin más, octubre llegó y eso quiere decir que Halloween está cada vez más cerca. Vamos a volver a reaccionar a algo relacionado a Mundo Ed, a Ed's World. Y en esta ocasión, queridos amigos, vamos a reaccionar a algo muy especial, a un creepypasta, a una historia de terror. Para los que no sepan, un creepypasta es una historia creada por fans, creada por cualquier usuario de internet de terror justamente relacionado a una serie, a una película, a lo que sea realmente pueden ser varias cosas. Yo recuerdo que entre el 2007 y el 2010 estaba muy de moda ver creepypastas por todo YouTube y estaban narrados por esta peculiar voz, por esta voz tan icónica como lo es Loquendo. Y en esta ocasión, amigos míos, vamos a reaccionar a un creepypasta de Mundo Ed, como ya les comenté, el cual tiene por título Ed's World The End, See You Soon, Thor, Loquendo. O sea, es un creepypasta de este episodio, si no estoy mal, es del capítulo final de Mundo Ed. Y cabe resaltar que este video, no es de mi pertenencia, lo subió el canal que, pues, están viendo aquí en pantalla, como pueden ver, Exetoms, Exetoms World, creo que así se pronuncia, no sé. De todas formas, yo les dejo el link de su canal aquí en la descripción. Y como pueden ver, nos deja una sinopsis que dice, relata la historia de un fanático que vio un final alternativo de la serie inocente de Ed's World y cómo este le dejó marcado. Aquí ya podemos ver más o menos de qué va esta historia, de qué va este cuento de terror. Debo ser sincero, amigos, la verdad es que yo soy bastante gallina, soy bastante miedoso. De hecho, yo era bien payaso para ver estas cosas cuando estaba más chico, de verdad, me entraba un temor. Pero bueno, vamos a dejar el choro a un lado y vamos a comenzar a reaccionar a este creepypasta de Mundo Ed. Entonces procedemos a colocarnos los audífonos, nos colocamos en posición y sin más choro mareador, vamos a reaccionar a este creepypasta, como no, comenzando octubre de la mejor forma. Espero. Yo soy un gran fanático de Mundo Ed. Siempre estaba viendo todos los episodios que habían sacado y todos siempre me hacían pasar un buen rato. Pero un día mi perspectiva de la serie cambió y no hablo de episodios malditos o embrujados, que uno de los personajes estén en la vida real y quieran matarme, ni nada de eso. Eso es cierto, eso era muy común, muy común. Episodios malditos y cosas así. ¿Recuerdas que Thor volvió con los chicos y que Thor lo derrotó por ser un traidor? Buen capítulo. Muy buen capítulo. ¡Ah, lo pone! ¡Más pronto, amigos, amigos! ¡Órale! ¡Soy tu amigo! Está ambientado incluso con Ralotrex, Ralotrex. Buen doblaje, de verdad, hermano. ¡Qué joya! Espero puedas ver este video, pero de verdad, una joya tu doblaje. ¡Hasta nunca! ¿Sí, ya se termina? Es que ser Poggy va a ser útil. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Lo que he escuchado, lo que he visto que comenta aquí el video, es que no se trata de algo relacionado a episodios malditos, historias de terror, tan dramáticas como pueden ser muchos de los creepypastas que me tocó haber visto, que muy probablemente ustedes hayan visto, ya saben, de videojuegos malditos, que si capítulos finales alternativos, en fin, varias de estas cosas. Pero está muy interesante. La música, la verdad, acompaña bien, da una sensación como de melalcolía, yo creo, ¿no? Y aparte está ambientado, está decorado, pues tiene fragmentos de los clips y así. Entonces, vamos a ver, me está gustando. Tiene la voz de Carlos, de hecho, en este programa de Loquendo, los que saben, tiene la voz de Carlos, no la de Jorge. Entonces, pues le da un toque ahí especial, ¿no? Pero bueno, X, vamos a seguir viendo. ¿Qué dirías si hay una segunda versión de dicho final? Seguramente no me creerán, pero es que al parecer, Thor no estaba planeado en ser derrotado, de hecho era todo lo contrario. Un día vagando por YouTube, me encontré con una publicación del canal original, el cual decía lo siguiente. Hola a todos los Edis, aquí Ed's World, y ya estamos en el décimo tercer aniversario de Ed's World, y para festejar a los fans que tanto nos apoyaron queremos hacer lo siguiente, y es que vamos a lanzar un final alternativo de nuestro último episodio, y sabemos que la serie de pertenece a la familia de nuestro amigo Ed Gould, pero esto ya estaba hecho desde hace años, y lo único que queremos es que aquellos que no les gustó el final original que salió, tengan algo más cómodo para ellos, así que mañana temprano lo vamos a publicar como lo último que nos queda por mostrar, los estaremos esperando, y recuerden, Ed's World por siempre. Luego de leer eso, me emocioné bastante porque finalmente vería algo nuevo después de cuatro años, y hasta estaba emocionado en escuchar un nuevo doblaje de Ralotrex con las icónicas voces en latino. Ralotrex, nuevamente haces presencia hermano, es que te digo, eres un grande del doblaje, al menos de este tipo de series, de verdad, que chingón cara. Pero pensé que sería buena idea en ver dicho final en su idioma original, y aunque no sepa mucho de inglés, sería bueno verlo en su día de estreno, así que esperé al día siguiente sin antes suscribirme al canal y aceptar las notificaciones para que no me lo pierda, y luego de eso me puse a hacer otra cosa hasta que el episodio se publicara. Ya había pasado un día, y yo estaba jugando Sonic Generations en una nueva partida, cuando mi teléfono suena y que veo la notificación del nuevo episodio de Mundo Ed. Yo me puse muy feliz, y lo primero que hice fue organizar mi cama, preparar las botanas, y ponerme cómodo para ver el video, y ya con todo lo que necesitaba para pasarla bien listo, proseguí a reproducir el video. Cuando le puse en play, veía que duraba como casi 17 minutos. Por lo que pensé que serían los dos episodios en uno, lo cual eso no me molestó. Pero antes de ver la pantalla completa, por curiosidad me fijé en el título de la miniatura, y el episodio se llamaba, The World The End, See You San Toru. Que en español sería, Mundo Ed, El Fin, Hasta Pronto Toru. Yo me quedé con cara de WTF, pero pensé que eran uno de los cambios en el capítulo. Aunque lo que me sorprendió es que al checar si tenían subtítulos, habían subtítulos en español, inglés, portugués, y otros idiomas más. No hombre estaría bueno, pero los originales creo que no tienen subtítulos en español. Para poder entender lo que dicen. Todo iba exactamente como el episodio original, la parte 1 fue lo mismo que la otra versión, y en la parte 2 también sería lo mismo. O eso es lo que más o menos creí al principio. En la parte en la que Thor dice que no necesita amigos, y que después Tom le lanza el sofá, Thor dispara contra la casa haciéndola explotar, tal cual como el original. Ya estaba a punto de cerrar el video y jugar Freedom Planet, pero apenas pensé en eso ya comenzó lo interesante. Thor del haber la casa destruida comenzó a reír, pero poco después vio que al que mató no fue a Tom, sino a John. Luego ve a Matt triste por sus cosas destruidas, y su rostro cada vez se pone más infeliz. Y cuando ve a Ed sacando lágrimas, Thor también comienza a llorar en silencio. Ed le dice que aún puede estar con ellos y que recuerden los viejos tiempos. En eso Thor empieza a recordar todos los episodios en los que apareció en forma de montaje, y cuando estos acaban, Thor dice lo siguiente. No, 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 ¿qué estoy haciendo? Este no soy yo, ¿en qué estaba pensando? He estado tan ambicioso a la conquista mundial que ya no reconozco quién soy en realidad. Por favor amigos, les pido mis más sinceras disculpas. Yo, no sabía lo que quería, pero ahora lo que quiero es pasar locas aventuras con ustedes, tal como lo hacíamos antes. Luego Thor baja del robot lentamente y se acerca a los chicos, y mientras tanto Matt toma la única foto que no se destruyó, y la foto era la de los cuatro chicos juntos como solía ser en antaño, después de eso Thor lo toma del hombro y se disculpa por haber golpeado su cara. Ed se acerca y se junta con Thor y Matt para alejarse de la casa aún creyendo que Tom murió. Pero de repente, Tom sale de los escombros y dice la misma línea que la versión original, pero esta vez logra disparar a Thor en pecho haciendo que de sangre hasta caer de espalda. Ed y Matt le regañan a Tom por haberlo disparado, pero a Tom no le importó porque por poco y lo mata. Pero antes de que pasara otra cosa, Thor empieza a decir sus últimas palabras. Por favor, ya dejen de pelear, y lo lamento Ed, mis ambiciones pudieron más que yo, pero sé que me merezco esto, debo pagar por los pecados que cometí, y antes de partir, quiero dejar mis pertenencias. A Ed le dejo mi vieja chaqueta negra, a Matt le otorgo toda mi colección de armas, y a Tom, la chaqueta negra, wow, era la primera que usaba Thor de los primeros capítulos, muy primeros, muy primeros. Cuídalas muy bien, ahora me voy, y no lo olviden, los quiero, amigos. Así, casi lo olvido, pudrete Tom. Después de eso, Thor finalmente cerró sus ojos llorosos, y murió con una sonrisa de satisfacción. Los chicos empezaron a llorar, y gritaron por Thor de todo pulmón. Matt tomó el cadáver de Thor, y se la pantalla se oscurece lentamente, y poco después de eso, empiezan los créditos con la misma música original. Pero esta vez fue Matt quien despidió el capítulo. Dijo lo mismo que Tom en la versión original, con el pequeño cambio de que dice esperar de que nos haya gustado el final alternativo, y que dejarán la serie en paz, y este se desvanece. Al finalizar los créditos, nos muestran el funeral de Thor con Ed, Tom, Matt, Eduardo, Mark, y Laurel presentes. Eduardo y Mark estaban ahí porque hicieron el funeral de John justo al lado de él de Thor. No dijeron nada, solo se quedaron llorando. Ed y Eduardo comienzan a conversar, y el resumen de su plática es que dejaron sus diferencias de lado, y que tratarán de por lo menos llevarse bien. Al final el escenario cambió al señor de la basura, terminando de relatar el mundo de Ed con sus marionetas, y John aparece como un fantasma junto a Thor diciendo que todavía está vivo, pero se ve a sí mismo y se da cuenta que sí se murió, y Thor solo se despide de la audiencia con un saludo y una Coca-Cola vieja. La pantalla se oscurece, y la foto de los cuatro chicos se vuelve a mostrar, pero con la diferencia de que Thor está tapado por la sangre. Y ahí termina el episodio, ahí termina Mundo Ed. ¿Pero qué mierda acabo de ver? Dije después de ver el episodio. Me quedé procesando lo que vi por horas, pero decidí mejor descansar y solo haber disfrutado el final, pues admito que sí me gustó, aunque haya sido oscuro para ser una serie inocente de internet. Al día siguiente se me ocurrió la idea de descargar el video para ser un pequeño fanboot, pero me encontré con la sorpresa de que dicho final ya no está disponible. Lo sé porque lo había dejado en la sección de ver más tarde, y cuando quería ver el video, decía que ya lo quitaron. Yo me pregunté el por qué, y me puse a investigar, pero no encontré con nada, ya que ni en su canal, ni su Twitter oficial nos explican qué pasó con el final, y nunca más se volvió a mencionar nada al respecto. Pero aún así no quita el hecho de que jamás volveré a ver el mundo de aventuras fantasiosas de la misma manera. ¡Guau! ¡Guau! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este video ha tomado un giro completamente diferente al que yo tenía planeado, o sea, de verdad, yo pensé que me iba a asustar en este video, pero me dejé, me dejó hasta, me quedé hasta sin palabras, de verdad es que debo decir que así como Mundo Ed es una serie muy peculiar y muy especial, obviamente su creepypasta o su historia de terror no podía ser de otra forma, no podía ser una historia similar o parecida a las muchísimas que existen en internet, así que creo que me voy con una muy buena sensación, yo no había visto o no conocía esta historia, pero me voy con un buen sabor de boca, la verdad es que agradezco mucho al usuario que hizo el video, como ya les comenté al principio, les dejo su canal en la descripción. Chicos, antes de irme me gustaría que dejaran aquí abajo en la sección de comentarios a qué otro tipo de historia les gustaría que yo reaccionara, qué otro tipo de creepypasta quisieran que viéramos en este canal, dejen aquí abajo en los comentarios a qué tipo de historia les gustaría que yo reaccione, como les comento, soy bien gallina y muy probablemente neta haga unas cosas que, de las cuales medio me arrepienta, pero no pasa nada, para eso estamos, para echar el coto y para disfrutar de este bonito mes de octubre, entonces sin nada más que decir chicos, yo soy Vaque y nos vemos en el próximo video, hasta luego.